Hola gente aquí estamos un episodio nuevo de camino a 20k ya hace tiempo que no jugábamos esta serie yo creo que el último episodio llegue a 15.500 y ahorita ya me encuentro en los 16.000 puntos yo prefiero ciudad muda y me acompaña ahorita a Gerson quien se va a unir a estas carreras ahorita que estamos jugando entonces ciudad muda tu crees aleatorio dale vamos a ver tenemos sala llena aquí en este por fin gente que es consciente que sabe que la gente quiere jugar y no esperar justo esa maldita sea listo arrancamos con mis puntos me creé una cuenta y llegaré más allá loco vas a ver te empataré estás lejos muy lejos esto sería el entrenamiento para el torneo de nintendo el día sábado vas a jugar con morton ya dice yo me encuentro jugando con link despidiendo ya el mes que le hemos dedicado que desgracia a la franquicia de celda no chaval no pude poder irte bien hecho pero bien que tampoco quiero jugar yo no se por qué te lo pudiste si estabas ahi noo putazos noo pero aquí se quedó porque estaba demasiado acelera amor con la acelera que no hemos jugado cuido voy ultimo a loco si tu me pegas a el que le va a comer eres una asquerosidad si lo que me pegaste no puedo subir por culpa de ti mucha madre otra vez que me voy a cogerirte en esa bitch ay que asco loco estoy doceado estoy viendo tres altavos de vera tira conchet tu mira que asco loco estoy ultimo de los ultimos mira ese mapa y alcance el segundo lugar en esta pista asquerosa con poderoso link despidiéndonos ya del mes celdero y alcance el segundo lugar en esta pista asquerosa con poderoso link despidiéndonos ya del mes celdero aquí en palizalan tv ya saben que esta cordialmente invitados a suscribirse que asco de yerson doceavo fue un asco lo comentaron a picha en este correo y vamos a llegar a 16100 bien bien no es justo loco me dieron duro loco desde que tu me bajaste me empezaron a hacer huevadas no subi tu me bajaste no subi nunca loco ay loco que asco bueno y cuéntame nunca me contaste que tal estuvo el torneo anterior el terrorista me toca elegir a mi loco jodete otra vez esa puta cancha salió el torneo terrorista no lo alcance a jugar brother y por lo que por ahí vi hubo harto lag toma perra que mejor que no pude jugarlo pero si hemos tenido otros tipos de torneos jugué en uno que me invitó nuestro brother eduardo de argentina que era chile versus argentina justo en la final de la copa américa arrecho loco en mario kart perdió chile en fútbol ganó argentina no si ganó chile ajá arrecho vamos cofe aquí me recupé que verga ahora ah también resulte herido por el mismo man que te golpeó loco arrecho ah ah no 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 es un peli de tenero 3 verdes no 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 me estoy sintiendo cómodo, no me estoy sintiendo cómodo, no sé por qué. Quiero cambiar mi manch. Ya no podes hacer eso, Locke, se nos toca salir. ¿En serio? Ajá. Qué asco, me han pegado de todas estas cosas. Tengo tres de las cuartas. Una suerte, Locke, que me vinieron tres cuadrosas rojas. Una poderosa bala, para me darles a la bala. ¡Arte, que me cago, Arte! ¡Arte, loco! ¡Arte, que me cago! Yo no estoy, yo sé que me la van acá atrás. Yo también tengo tres rojas, José, ¿qué tú te hacemos? Mira, tú lánzala, yo me adelanto a ti, freno un poco y me bajo al frente. Ya, espérate, deja que lleguen. ¡Oh no, una puta bala, cuidado, José! ¡Cuidado, cuidado! Ya me prendé. Ya, sale ahí, ahora sí. ¡Esa es la actitud, y los juegos, y se! Bien, te sirvió tu plan. Ok, ya te estás haciendo shit solito, Locke. Ya le regalamos. Me hacen sin caja, chucha. Me viene un poderoso hongo. Para intentar defender la posición. No creo que lo alcance a ese segundo lugar. Ese Donkey Kong, loco. Qué asco, me pasó una puta bala, o... Cuarto, por lo menos. Ese Donkey Kong iba lejísimo, loco. Mira por dónde va. Sí, mira la madre, iba bien pirado hasta ese marido. Bueno, por lo menos el plan sirvió. Llegué a un cuarto, loco. Esos manes hicieron concha después de eso, no sé. Sí, sí. Pero igual, loco, los manes iban subiendo con bala, así que... Eran resalados, el de... Es que están con objetos potentes, loco. No, están con objetos normales. No estamos en torneos. Bueno, me toca, así que joder, tío. ¿Cuál vas a correr? Me toca en el lugar de chata y pae. ¿Cómo así? No sé. Me dio ganas. Recuerden también que todos los días jueves jugamos los torneos del Fire Hopping Tour a los cuales están cordialmente invitados a participar. Esta semana estaremos publicando uno de los que comienzan ya el mes de junio, que llevamos atrasado en las publicaciones debido a cuestiones de copyright, por eso es que no han ido saliendo. Ay, loco, qué vaina. No sé por qué. ¿Qué le pasa? Quiero mirar y me quedo lento. También, no, créeme que cambiando el carro es que sí cambian las cosas. Sí, eso es verdad. Está divertísimo. Te recomiendo que juegues con el Digital Pad en algunas partes. Y no solo con el... con el... análogo. Es infeliz, maldita sea. Qué asco, dos veces. Sí, a mí también, loco. Y me pegó un guineo de paz. Es que cuando la gente se pica, loco. Ya, te las guardo en paz. Che, me viene una verde. Debería haberme venido una... Cerró. Oh, unos hongos ahorita. Si en esta cacho se hicieron el culo. Ya, se acabó la huevan. Llego el bigote. Llegó el bigote, que sabe el galo? No sabes que es? No He escuchado la expresión Llegó el lechero Llegó el bigote No sabes que es el galo? No loco Es infeliz Es de... De Iván el Trollazo Ah, de Iván Que verlo, Iván primero, castigo de Dios y un marito de hongos rojas Que un marito que pasa en paz no pasa Vámonos hijo de puta, no me pegas a mi Maldito mono de mierda Te ibas primero? Te ibas primero Te ibas primero Este infeliz, a ver Que asco, a ver, se lanzó un marica con un hongo Me desbalanceó el carro Ahí sí, concha tu madre Pero es que huela, viojo José con un santo marido como loco Concha tu madre, me quedé en la salida Yaló Ya, ha empezó el quinto Me baja cuando gana alguien que tiene menor puntos a mí. Ah, no me voy a decir. Arrecha, loco. Jajaja. Me va a quedar primero en hacer el coche. Qué huevada. Me iba a ganar esa cancha si no fuera por esos hojitos maricadas. Me toca a mí. Me toca a Chris. Me iba primero, loco. Me iba primero y justo un castigo de Dios. Salgo y una gaza roja. Ya, y justo todo el mundo me pasó a la verga. Bueno, lo único que me gusta recalcar es que esta gente es consciente y elige. No hay que esperar al típico verga que te laguea 10 segundos hasta que vea la gana de salir a solito el mundo. Algún día también yo disputaré el título Buscando los 60K con Gerson. Así, ya sabes. Algún día, algún día. Shitlord, arrecha. Algún día el loco también llegaría a 20K. Esas dos carreras anteriores que subí, esos puntajes, me mandaron al carajo ahorita a esa derrota posiblemente. Todo puede pasar a mi casa, todo puede pasar. ¿Por qué siempre me hago una punta moneda? Qué verga, bro. Todas las carreras que jugamos me hago una moneda de entrada. Puta la madre, ¿dónde es? Ah, me voy a estar cojando conmigo. Ay, Dios. El man es tan curuita, el man es Sale, corchet ¡Mondy, juez! Me llevo la puta cama en el último segundo Eso es que me va tan chulera Me va a pasar esa cara solita Bien, subí a la cuarta posición Me llevo la puta No, fantasma es chocumar Maravillero No veo, loco Sácame el chazo vencido Madre, ese maldito escuelo fue el que me bajó en la entrada Tres guineos en malnacidad Tres guineos en malnacidad ¿Por qué a mí? Tener tres homos Y yo a quinto ¡Qué verga! Ese puto mono de Lorde Si me hizo huevado Entra vez ¡Qué asco! Ese puto rayo también me jodió a mí, loco Que va a tercero No, yo llegaba a segundo Siquierre tenía los tres homos Y estaba casi a llegar a la curva, loco Es como que va acá Aquí remonto ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué maldito asco! Ya vamos a la mitad de este episodio Aquí Camino a 20k Sufriendo para llegar a los 16100 puntos aún Me toca a mí escoger la cancha ¡Qué loco! A mí me tocaba ¿Tuviste la otra? ¿Escogí la otra? Sí Tienes razón Ya, coges doble entonces así Ok, miremos que todavía la gente vota por Zelda O sea, Zelda es la leche, loco Es que esa cancha es bacán, loco A pesar de que no es de Mario Kart Es bacán Tiene todo, loco Tiene dos, tres ambientes Ya Ciudad Castillo Y... Tierra, ajá Bien Que el juego se acelera de otra y me... ¡Ah! No quería jugarlo Me caí de esa cancha, loco 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 Ay dios Yo todavía estoy jugando muy... Muy nook todavía No he jugado también en tiempo como tú, Gerson Exacto Vamos al mismo level, loco No sé por qué lo siento lento, loco Yo también lo siento lento, loco Bueno, vamos a quitar todo lo aprendido Aquí un paliza adelante de Cuidado, viejo besito Lidro, cuidado Esa maldito, aunque como de no se queda atrás, joder A ver, ese maldito A mí también está como una trela ¡Gracias! ¿Me sigue ese maldito? Si, no estás seguro ¡Pero de puta se fue! Para mí eso no fue normal, fue demasiado rápido Pediendo a un hongo y pasó un hongo Fue un aparazón rojo demasiado rápido No me pareció un movimiento natural que estaba en el aparazón Se me callas Pero fue un lag maldito Fue como que apareció de bomba y salió en el aparazón soplante Y otra vez Si quieres vamos cambiando de sala A veces son sus jugadores lagueados que tienen un internet malo ¡Gracias! 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 No tengo unas balas, guapitas de acá ¡Casi! Mucho que fue una buena elección esta cancha La triforza está con un balcón Jajaja Posiblemente corone Sí, primer lugar muchachos. Una puta va a la otra vez me pasa. Bien, y ese Edward lo dice quedar sexto, loco. Tanto la pelota. No, quede sexto. No, quinto quedó el mar, tienes razón. Si quieres cambiamos de sala, lo que vamos a mundial. Estamos en regional y también me parece raro eso. Vale regional, vale mundial. Mundial. Sí. No sé por qué lo siento lento. Como que no puedo correr, no sé. Es porque ese carro no es de los más rápidos. Tiene buena velocidad. Bueno, pues si vas a mundial hay cambio de carro. Vale, yo voy a seguir con el mismo setup. Ya para despedirnos de este episodio creo que se jugarán unas dos, tres carreras. Y continuaremos en un episodio diferente aquí en Camino a 20k. ¿Cuál vas a ir tú? ¿Tu setup de siempre? ¿Cuál era tu setup? ¿Tú no usabas ese carro así? No, yo usé fuera del azul. Ah, el Blue Falcon. Ah, por eso es que lo sientes lento, pues eso es una diferencia abismal. Qué asco, loco. Pero era un asco así de lento. Pero bueno, bueno. Ok, hijo José, cuéntame. ¿Cuándo crees que lleguemos a esos 20k? También depende de qué tanto tiempo juguemos, loco. Yo no he jugado desde hace... El mes pasado jugué muy poco Mario Kart. Pero el anterior mes, que vendría a ser Mario, ahí se jugué bastante. Subí mil puntos casi en un mes. Interesante. ¿Qué fue eso? Que ya se acababa la carrera y entramos de una. Te toca elegir a Tiggy, viejo Gerson. Escoge tus dos pistas. Sí. Muy bien. Aquí estamos entonces. A ver qué tal nos va. Por favor. Si, 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 si. Fue chévere que la gente escogió. Espero que a nivel mundial no nos encontremos algún bolsa que sea la típica que te hace esperarlo. Vamos a ver si en el grupo de Whatsapp hay alguno de nuestros contrincantes habituales que se quiera unir. Invítalo. Dale hoy. No pueden hacer sopladores. ¡Qué asco! ¿Por qué? ¿Qué salió? ¿Cuál tú crees? ¿La que llueve? ¿Cuál? Nada que pasa lloviendo. No me acuerdo con la copa de troco. Bueno, el punto es que nos vamos a hacer Sherlock. Vamos a ver. Hay muy buenos rivales. Creo que es una de veintiun mil había ahí por ahí. Una cancha lluviosa. Para que veas la velocidad de tu carro y el son de estrella. ¡Vamos! El japonés me está dando mucha competencia con un Bowser con tu... ¿Con él? Sí, pero no es Morton, es un Bowser ¡Mucha madre! Me ha alcanzado a ver, justo en curva me pegaron esa vaina ¡No! ¡Uy, no, no, no! ¡Qué asco! ¡No! ¡Qué verga! ¡Qué mierda! Me caí ¡Qué asco! ¡Esto está seco y cruzando agua! ¡No voy a empezar el dinero! Me pasó muchas desgracias pues, loco ¡No cuenta! ¡No cuenta como escucha! El que habrá entendido van tres no sé que va a ser entre ellos ¡Loco! ¡Loco! Voy peleando en el quinto lugar por una puta roja que me ha bajado, loco ¡Mira esa desgraciada! ¡Mira! ¡Mira chucha! ¡Mira! ¡Por qué te calles! ¡Qué asco! ¡Séptimo lugar! Empezamos muy mal en este grupo ¡Ya leíme de bajar puntos! ¡Así voy ansiado! ¡Ya! 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 ¡Cabrón! ¡Ya! ¿Querías estrella? ¡Toda tu estrella! ¡Ah! ¡La única puta estrella por el culo! ¡La única puta estrella por la parte del mocho! ¡Diez puntos menos, maricas! ¡Está cancha los ayudó a esos manes! ¡Y una roja, loco! ¡Me tiraron una roja en una curva! ¡No sabía si era para mí y no tuve chance de usar la bocina para esquivarla! ¡Chucha! ¡Tienes bocina todavía! ¡Ay! ¡Qué desgracia! ¡Ay! ¿Te toca? ¿Ya me toca a mí? ¡No! ¡Son dos! ¡Ya madre! Habieras corrido ahí la de pecero ¡Igual vas a ir! ¿Y le bajamos cuánto? ¡Qué hueván! ¡No sé! ¿Por qué pasa? ¡No! Quiero ir ahí y como que me quedo... ¡Y me voy del lado! ¡Me hago bolsas así! ¡Ay, loco! ¡Qué desgracia! Ya te he dicho... En este control, en el Wii U Pro se juegan con los dos. No solo con este. Por si acaso. ¡No le he hecho! No me refiero a que solo uses esto en toda la carrera, ¿no? Los dos se combinan en toda la carrera. A eso me refiero. ¡Uy! ¿Ya? ¡Lo he hecho! ¡Vamos a grabar! Tienes que saber donde es mejor usar las direccionales que el análogo. El análogo solo sirve para sacar el... El software frame rápido, según yo. De ahí que se juega más con esto. Pero luego, como que interesante. Tienes que jugar algo que parezca con esta banda. ¿Ves? Mmm. Estamos por finalizar. Ya saben que están cordialmente invitados a suscribirse y a unirse aquí a la comunidad del PalizalanTV. ¡No! ¡No! ¿Qué fue eso, no? Ah, está aquí. Puta de la madre que viene esa mierda y te quejas infeliz. Ya, esa es la primera vez que voy. Todas las carreras me salió una puta moneda. En las primeras cajas. Todas las carreras. Estás grabando. Estás grabando. ¡Ja, ja! Muchito mal. Te cuento, señor. ¡Casco! ¡Corre! ¡Chucha! ¡Corre! ¡Salir! No pasa nada. Se me vas a inspirar. Abate. ... ... ¡Nargo! ¡Nargo! ¡Papá! ¡Nargo! ¡Nargo! ¡Paradio! ¡Nargo! Mírame esa simple especie con una estrellita ahí. Dale. Que me paso, que me paso... Corre, parás... ¿Master? ¿Quiere la estrellita? ¿Quieres estrellita? este es el tercer lugar una estrella esta como que en esta pote lo notas asi? maldito Gerson que huevada me sacaron de la cancha la ultima carrera pasa de esto maldito Gerson me jodiste la carrera y esto no va a quedar asi esto se paga con sangre yaaa loco que de segundo mira esa belleza ay loco que va que esto se paga con sangre no joder tu me hiciste lo mismo neti yo quedé doceavo loco doceavo aqui nada en la anterior carrera pero dime que te hice la siguiente cuando jugamos la primera carrera la ciudad muda te acuerdas? iba tranquilo y llanamente en un sexto lugar bonito asi como que chilling para llegar a un tercero y vino viajo asi me pego con una flor y no me quedo yo no te pego ninguna flor me pegaste con la puta flor esa que come no con la puta fuego estupido pero en mi caso no sabia que eras tu van 3 atados de aire que no se me hace ya yo lo vacie que se paga todo esto con sangre bueno elija su cancha y ya elijiste cualquiera oye porque a la gente le gusta el queso que tiene? son niños ratas loco bueno llegamos al número 26 o 11 creo que este episodio de hoy culmino 5 minutos 4 minutos esta puede ser la ultima carrera nos pedimos con la carrera del queso creo que no va a subir nada en este episodio por tu culpa maldita jajaja porque no sube lo loco no sube nada loco estoy creo con el mismo puntaje cuando empezamos sii jajaja que asco loco esa carrera fue robada loco ahorita acabo de ver que nuestro brother Iván uno de nuestros suscriptores esta jugando con nosotros un saludo para el ya Iván como te va? dale a Gerson jajaja jajaja que asquerosa cancha mira esa huevada que sales como en sus lineros puercos jajaja zorrazo que no me pegaron no me pegaron bien pegado bien pegado quien me pegó esa huevada me pegó a ti y fue para acá el aire me esquivó y te pegó a ti se entiende? que asco del asco mira esa huevada como me pega ese manga asi todos pasa a todos que asco están obligando a que saque el legendario ya por el culo ya mira mira un hongo puerco dorado de mierda mira esa mierda mira esa mierda justo ahi pasa ese marica como estrella dale 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 pero infelices denme una fucking estrella no puros hongos de shit no no es un de shit nos apuntamos no que asco que asco que asco dale conchete dale conchete dale hasta que se fuiste tu soplador que yo si yo estoy congo cuando me ve como fuese tu arriba con este de la señora te voy yo que se que asco los de este puta madre no me choque con esa huevada y explota que asco maldita cancha del queso eh a hoy no solo tu mundo bien a segundo por punto que asco 20 puntos a la basura por tu culpa maldita yo que culpa tengo no te hice nada loco que asco eh asi finaliza este episodio de haber de una manera asquerosa nos vemos en el proximo episodio aqui en camino 20k en palizalan tv junto a Gerson y Joseph hasta ahora